Hola, bienvenidos al sorteo de delantales de Marisa Mancera Kuki. Este video te enseñará cómo suscribirte para entrar a la rifa de mi delantal. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube por medio de este video. Sígueme en Facebook también. Presiona Next o Continuar para aplicar. Al participar en el sorteo, acepta las reglas de este sorteo. Las reglas están en inglés como en español. Si eres seleccionado, recibirás un correo electrónico de Marisa Mancera. Tendrás 15 días para responder el correo electrónico con tu dirección de envío. Si no recibimos una respuesta a una dirección tuya, no recibirás tu premio. Para continuar con tu solicitud del sorteo, selecciona Next o Continuar. Cuando recibas el delantal, sería estupendo que te tomaras una foto con el delantal puesto para publicarla en Facebook. Esto no es obligatorio, pero sería muy divertido. Para continuar, pon tu nombre y apellido. Pon tu correo electrónico. ¿Estás suscrito ya en mi canal de YouTube? Puede ser sí o no. ¿Estás de acuerdo con las reglas del sorteo? Si quieres poner cualquier otro comentario, eres bienvenido. Esto no va a afectar, en lo más mínimo, el que sea seleccionado o no para el premio. Pero sería bueno que pusieras algún comentario. Si ya terminaste, por favor, presiona Next. Gracias por registrarte. Buena suerte.